¡Venga, vamos! La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Y ya que ha tenido la vida Que no me acaba de contar Amos sonidos ese día 15 de noviembre a las 12 del día La imagen en el altar Precisamente cuando el pan en el sol Quiero mi mundo con absurdo un minuto Su odio y la bala Pero le di que sea feliz Causando y reventando mis sufrimientos La vida en el altar La vida en el en su cabeza Y aquel obvio te le doy ¿Qué más quiero? La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!